Cada vez que hay proyectos de crecimiento tienes dos opciones para financiarlas, deuda y equity. ¿Qué es más barato? Deuda. Deuda si sabes que tienes la fórmula de hacia dónde va y que lo hace. Es que me llega en el alma ese si tienes. Estamos partiendo todos del día de que ya tenemos negocios jalando, ya tenemos la fórmula. Cuando yo hago startups, a veces voy con equity porque el riesgo es validar. Y es decir, oye, yo pongo un millón, pongo un millón, un millón y vamos a ver si esto funciona. Correcto, pero este caso ya no son startups. No, no, no. Este caso son empresas que están jalando. Entonces, si ya está jalando la empresa y ya hay un negocio consolidado, lo primero que debemos de ver es cómo está la estructura de deuda que tiene la empresa. Estaba platicando con uno de los fondos, precisamente, y me decían, si la empresa no tiene deuda, estás bajando la evaluación de la empresa. La empresa vale menos si no tiene deuda. Cuando hablemos de la clase de evaluación, les voy a explicar por qué es eso, porque tiene que ver con la fórmula de flujos de efectivo, valor presente. Exactamente. El costo de capital es más alto. Entonces, si no estás endeudado, la empresa vale menos. Para los que están haciendo el dinero sin deuda. Insisto, le estás limitando el crecimiento a lo que tiene. Porque si tuviera ya, o sea, tú le mandaste recursos de otro lado, pero si además de esos recursos le hubieras mandado deuda, en teoría podría haber crecido más. Al final de cuentas, ojo, mantener estándares de deuda saludables. Oye, ¿cuánto es un estándar de deuda saludable? Me dice, mira, conservador es 20% de los ingresos. O sea, de los ingresos anuales que reportas, si tú estás endeudado con el 20% de los ingresos, que es deuda de largo plazo, estás bastante tranquilo. ¿Como una hipoteca? O sea, de los ingresos anuales que reportas,